Tu smoke Y le vas a tapar el campo hermano Le vas a tapar el campo No sé que está viniendo a hacer el Dazzle Ni por qué está acá Ya le pones ahí su Sentry Aunque a eso también falta aprender A dónde poner exactamente el Sentry El Batraider acaba de predecir que va a ganar Pero no sabe que está como el mejor Disruptor De todo el universo hermano Ahora te sales de la visión de ellos Porque si te va a apagar el Smoke Para que no sospechen nada Y te guardas tranquilamente En la disposición de tu carry Ahora pues Empiezas a pensar ¿Qué vas a hacer? El Ezer normalmente necesita muchos bálsamos Porque como no se regenera al principio Es muy caca también Entonces subimos la primera Tranquilos nomás Ok el Monkey King está acá No sé qué trata de hacer Creo que el Monkey King es posición número 4 No subió su tercera Subió su Su scauteada Así que sí Efectivamente Es la posición número 4 Vamos a dar un poco de visión sobre él Y creo que tiene botas No, no tiene botas Está bien ¿Qué? Estamos jugando con alguien que juega Ok, me dieron el lugar Es difícil guardearle aún Aquí necesito Sí o sí Necesito a mí Primero Antes de comprar bálsamo No 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 ¿En qué está ese man? ¿En qué está ese man? Mantener al margen Ok, lo acabo de cagar Haleo un Haleo un crit A ver Tengo que estar tranquilo Como que atrás El Monkey King no subió ¿Qué cosas farmean? Oh, están renegando ya No, no reneguen Yo soy off Yo soy off Oh, yo soy off Hill Yo soy el off Carado Fíjate tus roles Oh, ¿dónde sale? No, no te ve ¿Dónde veo los roles? Eres un hill, mano Yo soy el off Ay, ¿qué fue? Por eso mismo te digo Por eso mismo te digo Que lo molestes, huevón Él es el off Está un off Cohesión ¿Cómo me va a sacar? Eres el off Hill Por eso te he dicho Que piques primero RUN THUNDER Ella, tú eres el off Puey Jajajaja 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 No, mano No puedo Está el mono Pes Hace rato Ya te estoy diciendo Dale, dale Tu primera Ya se moría Es a Pantone De inicio Jajajaja Jajajaja Jajaja Me ha llegado Jajajaja Mira, mira 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 Jajajaja 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 Jajajajaja 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 Jajajajajaja Jajajajajaja Jajajajajajaja Jajajajajajajaja Ya, voy a pulear, voy a pulear, si, osea, es para pulear ya, pero, mmm, creo que el Slar si sabe jugar o, mas o menos, mas o menos, creo que el Slar si sabe jugar hermano, muchas gracias Javier, si, va a pulear de frente lo mas, necesito, puta madre, toda la hueito, ya, por que te deje, ya, desacomode la linea, eso no fue nada provechoso para el carry, ya, pero, Para mi si Necesito cura No necesito esto Necesito esto Vamos a upear esto también Vamos a mejorar Tengo que irme a la A la runa huevón A la runa Me comí un sapito Me comí un sapito para mi A ver no se donde Carajos tenga su ward No voy a arriesgar a que tenga un ward Al menos voy a tener visión De esto Ok ahí está el slurk Chat nomás Me murió Tengo bálsamo Tengo bálsamo Ven Pero que no te No te Ya ya me voy Todo eso Y que más 142 53 Agostak 53 Agostas Muchas gracias Bienvenidos al stream Ya tú sabes Ya como esta situación Tan complicada En la que me encontraba Pero yo nunca he sido Los que se can Hace una palabra Hice falta para Valer Nice Ya tengo el stack Hecho Creo que este man Tiene visión Ya me está asustando Ya como Como se mueve Creo que si tiene visión Debería tener visión A ver Ya un bálsamo más Porque Ah no ya no Ya pues ya se va a regenerar Mana más bien Mana Es que tiene visión El Monkey King Tiene level 6 Está level 4 Oye Oye Este man está level 4 Que tiene Mano Está level 4 What the fuck Mano Que haces level 4 Trae que un bálsamo No más Para este gi No No le puedo quitar Experiencia Pero Tampoco puedo Ya Normal Que llegue A nivel 6 Es importante Que llegue A nivel 6 No le van a dejar Pues Ya se ha regenerado El mismo Puta Le acaba de cagar Creo No 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 El mono El mono se ha curado El mono se ha curado El mono es el que se ha curado Ya mira esta Ya necesitas experiencia Y niveles Ya Esto lo voy a pulear Ya Acá creo Va a ganar nivel 6 Ya le falta poco Ya le falta poco ¿Quién es? ¿Quién es? ¿El Monkey King? No moría No moría Entre los dos No te metas ¡Bien! ¡ Awak! ¡Segue! 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 ¡ Hahaha! ¡Yo no lo 판! ¡Yo no le 지če! ¡Yo no lo credible! ¡Vamos! Oh, es un imbécil, necesitaba solamente que llegue a nivel 6 Ya, está bien, está bien, soy la caca, soy la caca, yo soy la caca, yo soy la caca Lo puedo traer, lo puedo traer A este man que no explota Puta madre Oh, no me jodas Oh, ese man está cagado Maldito Shaker What the fuck, man ¿Qué medalla es para lotear? Sube su medalla Mano, estoy leyendo asustado Puta madre, no estoy ahí, papi ¿Tienes ulti? No tienes ulti, ya estás muerto Dale mierda ese huevo Ya, 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 me toca acarrear a mí creo Uno, dos, hit Nada pues Pikachu, estamos jugando con Pikachu Tranquilo, tranquilo, hit Ok, Lion Ok, Lion Ok, Lion Dime tranquilo Creo que tengo muy buenas oportunidades de jalar hacia atrás para poder ganar Si hago eso, si hago eso, creo que me va a ir bien 1, 2, 3, hit, 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 hit A ver, acá puedo ¿Quién es? Es el Zelda o nada, estoy escapando además Puedo aprovechar estos niveles que tengo para Hit Ay, carajo, no te puedes fallar ni un creep Esos son los únicos que tienes Ah, ¿por qué te das la vuelta? Ya, tranquilo, tranquilo, tranquilo Solamente farmea, solamente farmea bien Eso es lo malo, pues A la mierda Lion, mira, Lion Ya, no Me distraigo a veces, chaco Dice que no No están diciendo nada Tranquila, tranquilo Hit Ya, bien, bien Ya tengo nivel 6 Ahora sí me puedo mover Ahora sí me puedo mover, chaco Mátalo, mátalo Stun, 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 stun Está a sumar esto Papi 1, 2, 3, 4 Mira, pez de mano Ya fue Ya cagó El elemento sorpresa Acaba de cagarse No importa, no importa Yo la cagué igual Yo la cagué igual Man, ese shaker es muy caca Ay, no hay nada Tenía que salir de la línea Tenía que moverme Pude haber hecho un pull acá Me demoré demasiado En aclarar la mente No voy a No voy a Ya, el mono está abajo Hay que presionar acá Pez, el mono está abajo Un poquito Un TP No están jugando con wards Ok Mano, lo podemos matar, huevón No me jodas Tu guardia debe estar por acá Pero entra Está mal, huevón Ay, qué heal este man No puede predecir el stun Ya, tranquilo No pasa nada No pasa nada No pasa nada Hermano No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ah Ya, el Beastler Que está tepeando Ok, lo vas a regresar Ven, Beastler Back Uno menos No, no, no Otro 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 Ya me chapo Ay, ay, ay Ya No importa Ya estoy palteando Quiero jugar con ellos Cuando ellos no quieren jugar Hermano No voy a jugar Si ellos no quieren jugar No juego yo también Pero me quedo atrás Nomás Mano, era para matar a Lion Hace rato Pero no importa Pele a la cagada Voy a seguir peleando acá Para forzarte peso El Star necesita espacio Tengo visión de uno Que está atrás El Monkey King también Ok A ver la daba Bien Los acabo de agarrar El Lion El Lion No, no te vas a ir Por las huevas Es ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si te he perdido algo papi No lo maten Dice ese La Panto Puta madre La Panto en vino Invi Muchas gracias Vara La Panto en vino Invi La Panto Y Panto También Ya Tranquilo Tranquilo Necesitamos Soya En este Dota Y no creo Que ninguno De estos Hermanitos Tan inteligentes Que tenemos acá Vaya a sacar Oya Puta No te guardes Pero ya fue Se murió Esto no me sirve Esto si me sirve Ponemos acá Ponemos acá Jugar como Ninja Jugar como Ninja Yadomi dice Que tienes que jugar Como Ninja Y así tiene que ser Muchas gracias Gentita por estar acá Bienvenidos al stream Ah Dice Ese Jean Pierre Ya empezó Ya Ya empezó La toxicidad De Jean Pierre Ya todos sabemos Cómo es Jean Pierre A ver Tranquilo Lo más Tranquilo Tranquilo Vamos a escondernos Acá Acá le van a entrar A mi causa Especialmente El Monkey King Creo que va a salt Me parece Me parece Que va a saltar El Monkey King Está arriba Hermano Ok No saltó Hay experiencia Acá No la voy a desaprovechar El Monkey El 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 Está bien Está bien Está bien Ya, necesitamos hoy a Sion Pero no tiene 2 Tiene 1 Bien, bien, bien Oye, como lo han podido matar Eso está muy bueno Habla, botado Like por esa jugada, Mickey Jejeje Me he muerto Mano, pero estuvo bien, pez Al final estuvo bien, creo A ver Por si acaso no me voy a meter acá A mi centro El Zeus, el Zeus ya limpio ya, pero Pero se han metido contra el Slug de una forma Muy agresiva hermano Una forma anormal Eso es preocupante Ya, voy a dejar un Wart acá Metido Ok, ok Ok, ok Otra vez se están metiendo, ya ves Es como si tuvieran visión 1, 2, 3, 4 Ya está muerto Ya está muerto Ya está muerto Ya está muerto El Monkey King Puta, este es un huevón, por mi madre No puede matar aún El ulti Puta, 2 segundos No le pegues No le pegues No le pegues No le pegues Puta, si lo veo al otro Lo agarro, concha su vida Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Ya te cagaste ya Ya te cagaste ya por las huevas estas Estás marcado Nico, 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 Nico Nico, Nico, Nico Nico, Nico, Nico Nico, 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 Nico Otro, otro Otro avivado Allá Ya ves, es importante poner los Warts Mira, hoy se consiguió acá Chápalo, chápalo, chápalo Tengo visión, tengo Madre chapa López Nadie está haciendo urna Nadie está haciendo urna Muchas gracias Vas a perder por rata Mano la rata eres tú Siempre me haces perder mis dotas Yo también soy rata Pero tú eres un pericote mayor Tú eres un pericote supremo A la firma Todo sabe Ni siquiera yo lo digo mano Acá la gente ya sabe cómo eres tú Una rata Te apuesto que abro y sigues heraldo Ay concha tu vida Papi Están dominando la parte top ahora Ya pues nos vamos a top entonces ¿Qué fue? Acá tenemos suficientes warts y suficientes sentis Como para dominar top Muchas gracias Jean Pieriño No voy a perder hermano Tú tranquilo Yo nervioso Aguanta No sé No sé qué hay acá hermano Voy a entrar a un mundo totalmente desconocido Para mí A ver A ver si es cierto Que es que has puesto tu warts No, no ha pasado nada Al menos tengo una visión pequeña Pero Pero buena Ok Tengo acá dos Ay Los Chris me estaban pegando Y yo dije ¿Qué? Mano no me jodas Que se va a ir Ni cagando Se va Y el otro Mira Acá tenía war Mano Ya te cagaste ya papi Ya Ay Ay Mano Esa phantom Esa phantom Esa phantom se está armando Huevón Bien Bien Ya Ya está muerto ¿Dónde está? Puta No la han matado Uy ¿Tiene mordiga? Uy ¿Cómo se ha curado tanto? ¿Tú? Mano Esa phantom No 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 Es de este No es de este universo Mano Tu versus Pa callarte Oye ratón No Manito No juego con pericotes Ra Ya Ya Está bien Está bien Puta Sumar Esteón Como sea Se quiere morir No hay la phantom ¿Ah? Dos Uno Vicio Vicio Ay Dagueó mi causa La primera Pues Tenía Tenía cargas Tenía cargas Para sobrevivir A eso Mano Rata Eres P Dice Mano Eres muy Hablador Mano Por eso Por eso Pierdes tus dotas Acá debe haber Guard Debería Y si no hay Estamos cagados No hay preso Un kilo Nomás No hay No hay Pecauza Si no hay No hay Manito Ya fue Si no hay Tenía cargas Pude haber sobrevivido A la phantom No me dieron Los dedos No me da la chimba A ver A ver A ver Ni cagando Ah si hay Si hay A ver la phantom Que salte A ver que salte La phantom Puta que salte La phantom Mamás Conchas Tengo que estar Atrás Como un ninja Como un ninja Del sonido Tranquilo 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 Oh la phantom Sabe jugaron Ni tan 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 ¿Por qué ha sacado Vladimir What the fuck ¿Qué hace con Vladimir La phantom Ok 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 Puta madre Ese man Está cagado La phantom La phantom La phantom Mano La phantom Viene cuando Ya todos Estamos cagados Son Ya pa Pa que hora Bota un item Pes lara o que sea Escucha Están pasando Los dos Mano Esa phantom Está ganando Gratis Hace rato Está ganando Gratis La phantom Huevón Tranquilo Tranquilo La paciencia Hermano La paciencia Tiene Bacher Ya Tiene Su huevada También La phantom Que tiene Va a sacar BKB Nomás BKB Nos va a Reacribillar A todos Lo único Que tiene Que ver Acá Es nuestro Funciona P tu Nota Al palo Se mata La phantom Allá Con eso Se mata La phantom Ahora Si no Desactiva Pasivas Puede ser Es una buena idea No Está malo No me dejan Hay que invertir Hay que invertir Hay que Puta No hay ni centris Huevo Bonito Plantarán Sus wards Peeta Son malo Miren Sus wards Que planta Tranquila Tranquila Ya BKB 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 Oye Acá había un wards Mira Dunder Nos ha dejado Un wards Mano Fácil Tiene un wards Acá A ver No No Que veo Mis oídos Abog Jason Cernario No puedo hacer nada Lotar Lotar Tiene un plato Te jolpl ay ay la madre castigo de buen castigo mira pesa pantón ay me han quitado mi guardia acá o que fue hermano se ha acabado ya esa pantón muy maleantes son muy maleantes esa pantón qué satisfacción ver que estás perdiendo no estoy perdiendo hermano dentro mío yo estoy ganando hermanito a corre papi jaja chau me han quitado ahora sí mi guarda asomar la pantón mano ya no le puedo hacer nada la pantón tiene bkb estoy jugando bien hermano para mí yo estoy estoy ganando creo que es lo más importante que ellos sean cacas ya pues se hizo otra cosa pero igual estamos jugando a dota p en el dota todo puede pasar a ver el terror de los buster no no saben no saben ni quién era el offman o qué fue a ver una pasadita y el más niña de niñas el chanchito porque el ninja el porque araña porque araña tranquilo 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 ya vamos acá vamos a meter acá hermano podemos ganar esta huevada de acá es cetro mano es cetro para cancelar la pantón pero será minuto 40 ok que la pantón de la pantón uno dos tres cuatro empacado payaso asústate no sé así alguien le meto ves el mete mi mortal puta se ha muerto les largo ya fue Oh man, esta mierda si se pasó de pal sobra No me puso inmortal I returned to battle They were fighting for King of the Uffman I have B's, he looks like a bitch, so better not enter We won, they can't enter What are you talking brother, I'm two, I'm four From Uffman Drude I ride I was tapping on my head Sentry, sentry Here he must have Wharton Look at him Let's see Hold on, I have to go up He has the Roshan, the Roshan didn't fall That's my mission That's my ass That's my ass That's my ass That's my ass That ass That ass That ass He has died He has died He's going to take a Divi No me jodas What the hell is that guy That ass 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 He died That ass He died Oh my god You need to go to me Man Man, he's not the Slar Where are the Slar Where are the Slar Where is the Slar I go El chancho, el chancho no tiene nada, está con seto el chancho Man, no es a Panto Ha puesto sentry, ha puesto sentry Uy, c**ch, a tu madre, vamos, vamos, carajo, vamos, mierda Yo te pego de puta, no tengo TP, huevón La Panto, esa por ahí nomás Mucha tu madre, ahora, p*** Ah, el mono Visión, visión, visión Visión, papi, visión, visión, visión No hay, no hay El mono, macaco, asqueroso Vamos, medio, dice Sentry, viendo un Zeus, cabe de risa Tu team Mano, sentry siempre, hermano, el sentry nunca debe faltar Oye, ¿cómo se ha ido? Esta visión, papi Paso mal esto, ya fue Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien, está bien Normal, normal Otra vez entre acá Vaquea P en base Oh no, el Slar, el Slar tiene todo Uy no, que rico Que ve en mis oídos, mano Oh no, oh La Panto tiene BKB, no más, es el único Joder Tengo, tengo Bessel Tengo Bessel, ¿cómo se llama esto? Bessel, p*** Ya, vámonos, vámonos Puta, necesito ese tro verde para esa Panto Ya tiene BKB, huevón Ya tiene BKB, ya tiene BKB, el Slar Necesitamos visión, pero rápido, pues, Curier Madre, ese Curier bien bajo, eso Ya, si vamos a estar acá, hay que plantarle un huarcito acá Mira, la Panto, la Panto Ya tiene, ya tiene Monkey, ya tiene Monkey, huevón La Panto Concha tu madre, al que lo agarra lo mata El Ward hizo todo, mano El Ward El Ward Que chancho fue, maldito Y tengo Bessel para el chancho Ya, igual tenemos que jugar bien, carajo Vamos ahí, vamos, UG Era hoy, Ramón Era hoy Puta, mi eslar que sea Gotsu, huevón Todo, 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 todo Hasta adentro, hasta su yuca No, mentira, solamente esto Solamente esto, hermanito Solamente esto ¿Vas a plantar Ward? Putucha, te metes Si no vas a plantar Ward Que desaparezca, huevón ¡Torres, torres, torres! Mano, objetivos, mano Puta madre lo mataba, huevón Puta madre, ya, ya, discúlpame, discúlpame Uy, una caca Después no te existe Pelea cerca de acá Sí, pepe Oye, objetivos Objetivos, papi Objetivos Puta, el eslar lo mata, huevón Sin asco, huevón Por la hueá Dele retrocedo Ya estuviera muerto Ya hubiéramos ganado Ya Si perdemos Va a ser mi culpa A ver, a ver, a ver Bien, bien, bien Ya, ahora sí Ya se cagó, ya Uno, dos, tres, cuatro La pata Puta, mira como se lo come Puta, mira como se lo come Puta, mira como se lo come Ya no te metas mucho Mierda, tú eres el único que mata Puta madre Vete, vete, vete Vete, vete Vete, no pule Este video te va a matar Te va a matar el video Va a matar el video Va a matar, va a matar Va a matar, va a tu Ahora sí se mueve Están dos Oye, ese chico Mira, ¿a dónde está? Puta, no, no le encerré No le encerré Ya puede Vámonos, vámonos, vámonos Se van por mí, man Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Quité mi casita, mi papita No tape No tape No tape ese soplón Siente ya viéndose Discarga de Richard Abajo sí puedes romper Porque ya rompí yo la torre Oye, ese honda está cagado Era para acabar el juego, man Ese shaker no estaba Pero así son, pida Ahí se ve Roshan, papi Tienes para ir Roshan Ahí no hay que desaprovechar el Roshan Hay que jugar Hay que jugar con él Tiene mucha carga Mucha esencia Métete, metete, metete Métete, metete Métete, te pez Visión, visión, visión Visión, 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 visión Bien, 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 bien Jajajaja Rauh Oh, ¿qué fue ones? Advanse Oh, whilst hago todo Oh, pero ¿dónde está el cétro? Que salga la pantón یکre mica Ah, era para tenerlos listos, hermano La puta tiene 30 Destruye todo, destruye todo, papi Acá se acaba No hay la pantón Mantente al margen, mantente al margen Acabo de hacer buyback Tengo, tengo, tengo Tamari, ya activó Vete tú Papita lenta Rampage Déjale peso Rampage Puta casi Rampage, Rampage Rampage Sí Ya su madre La madre era para desactivarle su BKB de la Phantom El tío Io Me invitó a sus espectadores Hola hermanito, muchas gracias tío Io Gracias hermanito por darme el ride De su madre le ganamos Manteniendo cruzado 4 Manteniendo cruzado 4 hermano El tío Io Gracias hermanito, bienvenida gente Hermano, estamos subiendo la medalla Estamos subiendo desde 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 esa medalla Alguien quiere jugar party Alguien quiere jugar party Mano, estoy soporteando No Este man es un desesperado Lo voy a votar por mientras Ya me hizo varias esas Ya Ya me hizo varias des Hermano, ¿quieren jugar party? Go party Muchas gracias gente Por estar acá Muchas gracias hermanitos La hora De su madre weón He ganado mi dota Bienvenidos al stream Muchas gracias por estar aquí Gentita Oh mira Era leyenda Arconti ¿Cómo son las medallas? Espera Hemos subido desde Guardián mano Desde heraldo no No hemos sido tan cacas Desde guardián Ahora vamos a llegar Arconti Oh, ¿qué fue con mi baddies? Mano Mira mano Full support Full support Puta mano Me falta un dota Para tener verdecito Un dota Para tener full verdecito Muchas gracias Gentita por estar acá Bienvenidos al stream Muchas gracias Jean Pierre Muchas gracias El tíoío Gracias hermanito Mua Mira tu party Ya fue ya Vamos a jugar Hay que mantener Recuerda que a las 8 Me ganqué a mi abuelita Y me caga Pero ya no puedo hacer nada Mano Hace rato Estaban diciendo Party Party Para nadie Quiere igual party Estoy supporteando Hermano ¿A quién estamos esperando? Mano Eres un desesperado Encima que la cagas Casi perdemos Con tu Con tu Dazelopo What the fuck What the fuck Mano Escucha tu madre Este mago Oh mira Era leyenda Webang Webang Que chigana Mira Ha sacado Nollifyr ¿Cómo va a sacar Nollifyr? Para el Sdark What Muchas gracias Gentita Por estar acá Bienvenidos al stream Recuerda que los domingos Hacemos sorteos Este domingo No hicimos sorteos Porque Facebook nos había baneado Nos ha baneado Facebook Mano Estamos supporteando Con todo La primera vez Que me dan host De verdad Eternamente agradecido Con el tío Io Un besito Para el Y para todos Sus espectadores Muchas gracias Gente Por estar acá Con roles Tres regiones Libre Ya Está bien Está bien Está bien Un toque Pero voy a Los voy a dejar Con 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 Garfield Drogarito Tengo ganas De ir a chicar Go party Ya ves Ya ves Ahí está Ahí está Go party Rolf Manda 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 Es una basura Desesperado Encima que Quiere cagar El Dota Recuerda que Me falta un Dota Para estar verdecito Mira Me falta un Dota Para estar verdecito Y lo voy a sacar Al Shaman Al Shaman Es asegurapartidas Manda 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 No como esa basura y a pierde que hice Me gusta ver como ya estás perdiendo Ya vas a perder, ya estás perdiendo Ya perdiste, what the fuck man Esa no, esa no es la noche Mano Esa no es la noche Hoy no te puedo invitar Mira este giles Oh sal de acá Está huevo Otra vez Hoy pigual no te puedo invitar Está sumado Ya ponemos acá Ponemos acá Ponemos acá el ID Buscar Ahí está Ya no está el terror Acá está Invitar al grupo Listo Así se soluciona algo Listo, listo, listo Go, go, go Go, go, go Go, go, manda party, manda party Espera, ¿qué estoy? Mudo capitán Dice, ahorita eres loco, ¿no? Tazo mal La gente cada vez más ¡Oy! Espera, espera Me hago la pila Ya, ya Me avisan, me avisan Ahorita vengo Ahorita vengo Ahorita vengo, peso plin Oh mano, me hago invisible ¿Qué chicha fue? Es que lo que pasa ahorita Te explico por qué tal sipe ¿Qué esешь ¿Qué? ¿Qué? Gracias Gracias. Bueno, que lo que pasa es que vamos a reducirlo un poco más, ¿ya? Esa es la huevada, pero que se hace negro y todo se hace negro, pero mami. Y a ver, a ver. Supuestamente, ese sería el peor de las clases, cuando se hace negro, pero que se haga negro. ¡Cállate negro, pi! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Puta, cuándo se hace negro! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí se hace negro, pi! A ver. A ver. La suavidad, creo, es, mano. ¿Ves? Eso es la huevada, pero, mano. Yo creo que ahí está bien. Mano, es una huevada, Ernesto. Mano, no eres niña del sonido, eres niña de la niebla. Sí, mano, soy niña de la niebla. Claro, peré. Encima estoy jugando de support. Sí. Pallacito niño de la niebla. Aunque un poquito menos, no estaría mal. Mira, si le quito... Está en 77. Si le quito... Esa es la huevada, pe, mano. Que se mueve... Y sale atrás la... Aquí, ya, pe. Ahí creo que está mejor, ¿ah? Creo, nomás digo yo. No. Bueno, quiero avanzar contra el partido. Muchas gracias, gente, por estar acá. Acabamos de encontrar. ¡Oh! Estamos manteniendo el cruzado 4. Muchas gracias por estar acá. Bienvenidos. Muchas gracias al tíoío por haberme dado el primer host de mi vida. Nunca me lo voy a olvidar. Qué niebla. Qué niebla. La niebla de mi porro, mi querido drogadicto ninja. I wanna love you. I'm gonna love you. Mano, el support. Una desvendadora ha liberado el sonido. Una desvendadora ha liberado el sonido. Es madre, ya, mira. Mira, jugada 5K. Jola, jugada 5K. Esa es la guada que no me gusta. Mames, ese es negro. Ya ves, por eso no lo saco. Estaba en 77, ¿no? Ya, 80, Pe. 80, ya saben ya, hermanitos. No es que yo no quiera que se note, sino que soy pobre, Pe. Soy pobre, Pe. Hola, desvendadora o desvendadora. Hola, soy Noivita. Si no es mucha molestia, hazme un sim en tetas gracias. No tengo tetas. Oh, andatela, shiii. A la risa y fuflae, desvendedora o desvendedora. Estamos para ganar. Yo voy a mi destino. Y voy a ganar. Smoke. Sentrys, ¿dónde están los Sentrys? ¿Jugando más de 5 años? ¿Y no sabes dónde están los Sentrys? Vamos, vamos con todo. Salimos. Oh, no, la Crystal Maiden. Siete victorias seguidas. Con la Crystal Maiden. Corre, 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 corre. Corre, 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 papi. Corre. No, no tengo la Wing Lens. Puta madre, voy a llegar en una hora. Arribando, demostrando y... Aquí. Cuanta, puta madre, una hora. Ya sé que no he movido la cámara todavía. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Quiero ir a poner su Sentry, este pastrulo. No, no, no voy a llegar, no voy a... Voy a poner primero y luego cambio la cámara. Luego cambio la cámara. Voy a poner la cámara. ¡Oh, y el Smoke! What the fuck? ¿Tiene Smoke nomás? Ya fue ya, pe. Atrás era, ¿no? Ya fue ya, pe, mano. No apliqué el Smoke, pe. Soy una caca. Soy una caca, pe. No, yo me voy a mi carri, hermano. ¡Ah, tomare, Ember, carri! ¡Ya, pe! ¡Ya, pe! ¡Parecito! ¡Para sumario! ¡Que sea mi party, mano! ¡Que sea mi party! ¡Para sumario! ¡Salabada! Y el terror de los Buster. Ya no es, no es. Se salvó ese cunchasuga. Ya vamos a verlo todo, ya. No importa, ya, pe. ¿Por qué? Puta... No hay más carries. Ni siquiera es carry, huevón. A tu madre. Complejo de mid. Ahora, pe, causa. Ahora, pe. ¡Ya! No, papi. Bromitera. Pasa, soplón. Toca la vuelta nomás. Ya, necesito esto. Este, Ward, Sentry, Cura. Y... Tango ya tengo. Ok, acabo de... De bloquear mi campo, ¿creo? Estúpida. ¿Qué tienes, estúpida? ¡El tren! ¡A la usito! A ver. Yo creo que se ha bloqueado el campo, ¿eh? Puta, si no ha bloqueado, estoy cagado. Ah, se ha bloqueado, se ha bloqueado. ¡Sí ha bloqueado! Ya, curir, ven, pe. Ah, mana, 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 mana. Está bien. Ya tengo todo lo que necesito. Falta que haya puesto un Ward. ¿Habrá puesto un Ward? Ahora, pecausa. ¿Qué fue? Me íbamos a molestar. Anda nomás. Saca la vuelta. Saca la vuelta. Saca la... ¡Chache! Este es mi barrio, compadre. The Night. The Night. No puedo pullear, pero hermano... Me han cagado el campo. Acá puede ser. Hit. ¡Pega, pega! Garish Abelita Ponce ha liberado el sonido. ¡Ah, eh! Muy buenos días, Isabel. Isabelita. Gracias. Puta madre. ¿Qué espeso este huevón? Bien, bien, bien. ¡Mira! ¿Puleo o qué hago? Ya no voy a llegar, ya. Y acá debe tener un Ward, mano. Debería. Voy a poner acá por si acaso, también. Me ha salido el stack. No le voy a quitar experiencia, ya que está perdiendo un poco. Acá debería haber un Ward. No hay con Chasuga. ¡Chasuga! Solamente ha venido a ponerse entre este maricón. Mira, ¿qué, qué, qué, qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué estás haciendo eso, planucas? Ni me digas que has puesto otro, mano. Ni me digas que has puesto otro. Porque te reviento la guaracha. ¡Gatito tierno ha liberado el sonido! Mira, mira. ¡Ese es mi caucita! ¡Exacto! ¡Ese es Sentry! Ya, pero ya sabemos que está por acá, ya. Ahora, pecausa. ¿Qué fue? ¡Hit! ¡Hit! ¡Ay! ¡Hit! ¡A ti también! ¡Para ti también hay! ¡Para todos hay! ¡Vamos a repartir nomás! ¡Muchas gracias, gatito tierno! ¡Buenos días! ¡Bienvenido al stream! Ya, stack, stack, stack. Esta caca me está jodiendo con sus huevas de Sentryzone. Pero lo que no sabe es que tras las tres bambalinas... 5, 1, 5, 2, 5, 3. Bueno, tengo bálsamo. Esta voy a debería estar acá. Esta va también. Puta madre, ya lo mataron ya. ¿Por qué? Por querer matar, pendicados. Por no estar farmeando con su carry, que no mata. Tranquilo. Mira, pues como le las hité a una Maide, ¿no? Ah, primera nomás, ¿no? O sea, es que él está ganando niveles y piensa que está ganando niveles por su propia cuenta. Puta madre. ¿Murió, murió, 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 murió? ¿Murió o lo mato? Ya, ya. ¿Te has olvidado de matar, huevo? Ahí está, mano. ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué se piensa que me va a matar, o? Puta madre. No, 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 no tengo, mano. No. ¿Para qué vienes sin mana, o? The Night. Nada, no. Hit. Eso. ¿Para qué vienes sin mana, le dice, ah? Oh, mano. Deja a mis... Y yo tengo... ¡Bien, bien! ¡Salió! Salieron otra vez los creeps. Ay, ¿qué estoy haciendo? La madre, es de noche, huevón. La madre, huevón. La cagueo, me paré mal. Es de noche. Ya, ¿qué necesita? Este va a necesitar maná y bálsamo. Ya tengo el bálsamo, maná de repente. Nada, tenemos que estar atrás nomás, pe. Que juegue el sol, lesión. Que juegue el sol, que juegue el sol. Que juegue el sol, mi causa. Voy a deshabilitar esto, me voy a quedar acá. Sentry, sentry. Win, lanzrap, ¿eh? Necesita experiencia. Esa experiencia es la que me voy a llevar de acá. Nice. Uno, dos, hit. Nice. Puta, ¿puedo tocarlas tranquilo? Sí, mano, ya, con tranquilo es suficiente, pues. Ya me voy. Gracias, gracias. Por sacarnos de las tranquilo. Mira, había rotado el Tuscar, huevón. ¿Qué hacía el Tuscar arriba? No entiendo. What the fuck? What are you doing? Es de noche, mano. Ni siquiera tiene por qué acercarse. Bien, bien. Está jugando bien el Tuscar ya, ok. ¿Para qué quieres que esté ahí? No entiendo. ¿Qué vas a hacer? Y nos está cagando el árbol. Ya me dijo que no le pegue al Creep grande para que no se quede. Hit. Hit. Corre, 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 corre. Batman. Bien, bien, bien. Double, 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 double. Go fit. Go fit, hermano. Go fit, go fit. Tranquilo, yo nervioso. Otra vez se lo van a cachar a mi hembrón. No, que farmé ahí nomás. Por la huella lo hubiera... Es que a ese once le suben los tumos y piensa que puede matar. Y luego va a estar ahí con su cara de huevón. Muere, muere, muere. Crystal. Se muere. ¿Qué se va a morir, mano? Se moría. ¿No ves, mapa? No, lo siento. Estaba aquí parado, mano. What? Ni cagando. Yo la he visto acá. Mano, está a level 1. A ver, ya, ya, ya. ¿Qué va a sacar? Ya, ahí se muere. Ve, mira dónde está. Nico R' ha liberado el sonido. Puta, ya me moría. Por Bobby. Bien, bien, bien. Lo mataron, lo mataron. Ay, ay, ay. Nice. Nice. Y mira, me salió a mí que yo lo maté con él. Me salió que yo lo maté con él. Ya, ¿qué debo hacer, mano? No, no, no. Estoy perdido. No sé qué debo hacer. A la fifififif. Me voy a poner a hacer stacks nomás. Porque no sé qué hacer. Bueno, ¿no sabes qué hacer? Haz stacks, huevón. Con su por a veces te quedas en blanco. Porque mira. Si vas, te matan. Si te quedas, eres huevón. Mejor haz stacks. Nada. Pones tus centers por si acaso. Hay un center acá arriba. Un guarde acá arriba, perdón. Muchas gracias, gente. De verdad, por estar acá. No voy a ir, mano. No voy a ir a top. Por las huevas. Eres un ember. Deberías estar moviéndote. Rotando. Farmeando entre líneas. Está quemado. Es un simpiense que voy a ir. Encima está contra... Aunque ya es minuto 10, ¿ah? Ya no... O sea, me refiero a que ya no hay... No hay nada, huevón. Puta, espérame, mano. Haz a madre. Con martillo todavía? Ay, concha tu madre. Era para meter la primera también. Mano. Era para hacer stack nomás, son. No he hecho nada ahí, son. Era para hacer stack nomás. Tu torre debajo está bajo ataque. Tu torre debajo está bajo ataque. Esto sigue siendo... Voy a ir abajo, pero... No voy a ir por la hueva. Sí. Por si acaso. Ok. ¿No habrán podido pulear o habrán quitado eso? No, no estoy tan seguro. A ver, habrá guardo acá. No hay guardo. Ok. Puedo llegar, puedo llegar, puedo llegar al stack. De los Ancient. Está madre, no llegó, huevón. Ya fue. ¡Oh, estoy palteando ya! No sé qué hacer. El Maiden está a nivel 5, huevón. ¡Calmarme! Voy a calmarme, voy a calmarme, voy a calmarme. No pasa nada, no pasa nada. Voy a estar atrás, acá, donde sí puedo pelear, porque el Ember, pues, no puede pelear. Es un Ember. Hugo Manuel ha liberado el sonido. O sea, el Ember lo único que tiene que hacer es farmear. Voy a estar acá, y voy a retroceder minuto 40, segundo 40, para ir a hacer stack, nada más. Diego Mauricio Cañi y Anchapurian. Debería estar retrocediendo, hermano. Ya voy a retroceder, no voy a hacer nada. Muchas gracias, hermanito. 5-1, 5-2, 5-3, hit. Hit. Ya. Esta es mi chamba, mano. No puedo hacer nada más. Si no, voy a hacer el bonus. Y no quiero ser el bonus. Quiero ser el bonus, pero de mi team. Y a ver si el Ember está matando, mano, porque el Ember... Ya, necesito level 6 también, pero no voy a pasar nivel 5 todo el tiempo. Uno nomás, papi. ¡Huechero, eres botado! A ver acá. Puta, si me matan, soy un huevón. Puta, ya hay un centro. Voy a denegar mi... Voy a denegar esta huevada. Porque no tiene warpe, papi. ¡Ah! Puta, ¿habrá visto mi war? Dime que no. Bien, 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 bien. ¿Has visto cómo le juegas a la psicología? ¿Has visto cómo le juegas a la psicología? ¿Has visto cómo le juegas a la psicología? ¡Ay, puta! ¿Y si ha ido su centry, huevón? ¡No mejoras! Voy a poner otro ahorita. ¿Qué pasos, Mario? Estoy level 5 todavía, mano. ¿Qué fue? a la mierda mano se ha quedado afuera a ver correte ahora esto no me sirve entonces mano estoy level 5 WTF papi hay tu división debería poder matar debería poder matar con la magia te quedas atrás no mas hermano bueno no tan atrás cuando se puede pero en este caso ya es de noche y nos la van a meter entera así que compramos mas emps con wards puede ser una laguita por ahí puede ser una laguita por ahí muchas gracias gente por estar acá que no se cubre que no se cubre ya acá debe tener wards puta no ponen wards ahorita gente juega sin wards 45 puedo sacar de acá 4 segundos 5-1 5-2 5 3 por favor por favor por favor vengan vengan acá estoy bien nice ya tengo nivel 7 marco esto marco esto marco esto marco esto marco esto tiene botella venga goto 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 upeado mi aura upeado mi aura voy a atreverme a poner un ward mas puta pero podré meterme es de noche quiero saber donde esta donde esta el night stalker donde esta el night stalker ahi es digo ahi no es a ver aca puta ya esta su sitio pero no tiene ward asi que normally normal a ver una force creo que si no es una force ahi acumulando asistencia para que digan que estoy jugando acumulando asistencia para que digan que estoy jugando ok el tinker esta en peligro mano el tinker esta en peligro no tienen ward por las huevas es por si acaso voy a poner mi sentry ahora que no me he dado cuenta como estan jugando ok ah ya me vieron esto me sirve mas no ya ok tranquilo 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 ya te empiezan a llevar los stats ok el tinker el ember dios mio hermano dios mio vamos señor por favor puta madre esta en peligro hermano oye ese combo huevon que fue con ese combo mira el night stalker donde ha puesto su ward hábil se cree ya una force mano una glimmer minuto 18 force o glimmer force 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 no o es glimmer creo que es glimmer hermano o es force su puta madre estoy dudando a ver que tienes tu tu el ember uy no un arbolito la importancia la importancia de poner wards hermano solamente pon los wards solamente pon los wards hermano ay 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 el tinker pobrecito pobrecito tengo balsamo para ti para ti ya glimmer o force creo que es force o glimmer ya force force para salir para salir de la silenciada del el señor jajaja hijo de tu mamá no me notifico ni ti ok what 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 ajá aea aea no más voy a decir jajaja mano es que ya seguiste la paz o creo que eso está mal también ah ya tengo que trabajar en ese pero lo voy a aceptar ya no están acá ya se fueron todo el team ya se largó yo sigo acá como huevón más wards más cientos te quieres drogas hermano quieres drogas tengo un smogcito tengo un smogcito no te vayas tengo un smog hay que meternos hay que meternos un humazo hay que meternos ni cagando va a entrar de pepa no tiene no tiene no tiene si tuviera si tuviera va a estar ahí es tú no más papi que rico huevón que rico ember hermano no vayan no vayan no van a ir tienes razón al ember tienes que darle niveles nada más mano mano ahí está el sentry mano el sentry está cagado ya con esto me meto mi smog y me meto acá adentro me meto acá adentro mano manda tu party mano manda tu party mano manito manda tu party mano mano oh señor capito no me digas que hoy día también vas a huevear no me digas no me digas disculpa señor capito voy a configurar esa noche de repente ya tu saia como te hace esta situación tan complicada en la que me encontraba pero yo nunca he sido los que se cagan mira pese a ese ward mira ese hermoso y suculento ward con smoke jugada 5k nomás manito te voy a decir hoy no force la force a quien le doy la force chucha para salvar para salvar para salvar a mi carry me muero me muero yo daría la vida por ti ¡ay! 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 ¡cúrate cúrate! ¡ay! chucha sigue curando ¡ay! ese si fue un recontraje tenemos un guard muy avanzado que no sirve dice el árbol el árbol siempre para irme a ver a ver a ver vamos a ver si se indignado en poner un guard nada ni guard tan puesto ahora acá hoy me he comprado más se sumario no sé qué hago en perú papi hoy de verdad a ver a ver hoy mira tengo todos estos spells para subir huevo no voy a morir si no estoy con mi team voy con mi team nomás este rejuice creo que es vida 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 con esto ya podemos ir roshan también vamos a ir top también estamos bien estamos muy bien gringolandia dicen a ver acá un sentry no 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 creo que salgan a defender mano no van a salir a defender pero por si acaso lo va a dejar un guard acá en la esquimita ay 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 hermano voy a seguir completando manteniendo mi cruzado 4 aunque si gano esto ya estaría subiendo ya mano no vas a ir a trabajar anda chambea manito ya te he dicho ya hay una computadora de 1600 soles puta que es buena huevón сколько que es lo que voy a�를 hacer ya te voy a huracan puño eu te invito a黃 ay 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 es una olvida ¿Dónde está? ¿Dónde está el guard? ¿Dónde está el guard? Por si acaso, el Ember, el Ember está peleando, mano Ya vengo, ya vengo Hasta ahorita no canto, libre soy Mira, mira, ¿cómo le pido con Radiante? ¡Huey, quiero esconderse de nuevo! ¡Ah, ya! Mano, ese trench quiere esconder, mano ¡A la osito! ¡A la osito! Se quise esconder, concha, sumario No estoy desconsente ¡Está sumario! ¡Ah, me piqué la cabeza! Concha, tu vida, alárvete ¡Ja, ja, ja! ¡A la osito! ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aguantaré! ¡Goku, ayúdame! ¡Bien! ¡Buta, justo me tragué mi tango, bro! Miren, 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 miren Uy, se los sellas Dilos Si tenías hoy What? Hablamos, hay que ir a estudiar, listo Cutwing Hat Viedis, hermano, muchas gracias Hermanita por haber estado acá, anda a estudiar, hermano Anda a estudiar, espero que te vaya súper bien En tus clays Puta, qué rico Wart, hermano Goswon, has puesto Wart, gracias por Gracias por colaborar Con la corporación, Mike Mano, la gente El mundo necesita personas como tú Que estudien, hermano, estudia, por favor Y me acuerdo que mi pata Omar, que era un internet Al que yo iba Yo me salía del colegio, hermano Y él me votaba O me decía Y ahí existe mi pata, hermano Él me enseñó a formatear Me enseñó a hacer varias huevaditas Yo ya sabía un poco Pero él me daba chamba Estudia por eso Claro, hermano, hermano Claro, hombre Tú qué vas a saber Tú qué vas a saber, hombre Y eres un triste inmortal Top 300 Tú qué vas a saber De cruzados, hermano Nada, hombre Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Ya, acá se acaba, hermano Acá se acaba, hermanitos Acá se acaba Acá se acaba Tranquilo, acá se acaba Tranquilo, nada más Uy, uy, uy Pobrecito, huevo Salir, salir del follow Salir del follow Uy, también el Ember, huevo Ya que se quema vivo el Ember Pum being here Ya gané Sigue 적 Pu*** Papi, no Pu*** Esa es una mal haja Pull? Se tropieza, a mi caberstro Eso lagga Subtitul Un Oye, al que no le tenía fe Terminó haciéndome el Dota Al que no le tenía fe, hermano Uy, no, uy, no, uy, no ¡Ah! Te pude salvar a ti, pero estabas mirando Al otro lado Denver tiene rollo Corre, papi, es momento de correr Hay que saber escapar ¡No, papi! ¡Por Cami! Corre, rata ¡Tazo madre! Seguía negro Es Daga, es Daga, es Daga, es Daga Es Daga Si, Daga tal vez te salvaba, man Sí, es Daga, man Quiero sacar BKB también Mano, logramos entrar Pero no podemos romper Vamos a perder esta huevada, creo Por quedarse, hermano, ahora Ya Hay que tener loco a ese mano Hay que tenerlo loco, hermano ¿Ese otro verde será? Mira, recién tan que se llevan los Crips, creo ¡Ah, su madre! Ya, a ver, a ver Hay que tenerlo loco a ese Life, mano Junta con Daga, pero No, mano, Daga no me sirve O sea, sí me sirve la Daga O sea, yo siento que es El lanzamiento de ahora Cruzel, no 20, mana No, no le falta tanto mano Mmm Force, Staff, Daga ¿Qué más? Limer No, no pasa nada Muy tarde ya para el Limer Y aparte estamos debiendo Torre Creo que es esperar afuera nomás Y matarlos primero Esperar afuera y matarlos es Manos, ahorita ni un solo ultia Ni un solo, ni un solo libre soy ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, hermano, no Por si acaso, no Mano, el guard de abajo sí funcionó, huevón Ay, 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 ay A ver, todavía sigo teniendo mi oro ahí, ¿eh? Todavía sigo teniendo Willy Wonka Hola, me fui en busca de pacas ¿Quién mierda es? Hoy No, no seas así, mano No seas malcriado Nada más te voy a decir ¿Por qué lo hace verde? Acabo de escuchar un buyback Ok Puta, corre, corre, papi Sale el polo ¡Ay! Mano, he preferido a mis sentries ¡Ay, qué asco, huevón! ¿Qué chuches es esa miércoles? Glimmer es, mano Es Glimmer, ya la vi Ándate a la mierda, huevón Centauro, caca ¿Qué fue con esos dos, ah? ¡Bug, bug, bug, bug! Ya la cagaron, ya ¡Bug, mano! ¡Bug, bug! ¡Puta madre! Hermano, ya estamos perdiendo ¡Willy Wonka! ¡Buenos días, hermano! Están que la cagan El Ember sale Sale BKB Puta, mira, esto es Es Glimmer Para adiviar lo del Tinker Y este... Mano, me ha quedado un ward al menos Un Ghost Ya, qué chucha Le he cagado feo, huevón, ahí ¡Daga, no! Cetro Verde Puede ser Ni cagando, mano El Tinker es el que me mata Atos A sumar Pacas, es Magic Pero con otra PC Confirma Claro, Pemano Yo soy el Buster El Buster de Busters ¿No ves que estoy en cruzado? Más de tres meses ya A sumar, eh No, recién hemos llegado a cruzado Y estamos subiendo No hay cómo estamparlo al Tinker No, vale, vamos a llegar al Conte Ya, huevón Cruzado, cuatro Manteniendo Y esta caca me va a cagar el Dota Por no saber romper Por eso yo te estoy diciendo Cáquense BKB Para iniciar Torres Sí, es BKB Es BKB Tiene razón Tiene razón Lo que dice mi querido Puta, tiene BKB Huevón Golpes, a golpes, a golpes Ahora, pecaosa A ver Uy, no Ya empezó el carry La era del carry Empezó mi momento Están acá, mano Están acá Puedo sentir su key Ya puede haber otro Roshan, hermanitos Ya puede haber otro Roshan Con cuidado nomás Con cuidado nomás A ver, a ver, a ver Daga ¿Podrás ser Daga? Claro, pero hermanito Yo soy Yo soy Pacas Debe tener Warp, hermano Ni Moe no va a tener Warp, ¿no? También eres burro, ya Madre de la gente La ha cagado ¿Cómo no va a tener Warp, Toe? BKB BKB, BKB Voy a sacar esto Shivas Y luego me saco A ver, hermano Guaca, guaca Eh, eh No, pero yo no voy a caminar solo, hermano Yo aquí le he cagado Porque está guardiado, hermano Yo no sabía que estaba guardiado Ah, ya Puta, madre Está guardiado, hermano ¿Por qué caminas por ahí, Pecauza? A ver, ¿qué hay acá? Ah, bla, 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 bla Esto nadie lo usa No es posible, hermano Yo lo puedo usar Yo lo puedo usar, hermano Yo soy, ma Yo estoy Pacas, ma Y Willy Wonka Ya peo, Willy Wonka Ay, no me crees, te Estoy boceando cuentas, más bien Este, a A 20 solcitos hasta Hasta Divine Primero ya peas Y luego te lo boceo Necesito apagar la luz Necesito apagar mi comida Puta, mira Es copio, es copio, es copio Es copyright, es copyright Mano, debe estar en Roshan Oye, deben estar en Roshan, mano ¿Qué fue? No hay Roshan Son copios, son copios Oye, ni a la copia Le hago nada No, no, no es la copia Hay que cuidar, hay que cuidar Roshan Puta, ya no hay ward, mano Ya no hay ward, ya Esto se está tornando Muy difícil para mí Entonces Un versus, mamahuevo Muy hábil, ¿te crees, no? Abusando de mis Un palumpas, hijo de la fruta No, mano No doy versus A menos que sea en apuesta, mano Mínimo 100 lucas de apuesta 100 lucas de apuesta Vamos, vamos Mete, mete Roshan Yo voy a hacer la clave Para matar al Kinker, ¿eh? Anda, mongol Tú entras, Roshan, nomás Puta, madre Me cagaron Puta, no tengo más nada, güey La maté yo No fue mi intención Roshan, Roshan Podemos pushar también Después venimos Aunque ya va a morir Ya lo matamos primero al toque Se sumaron Se puso difícil la chola Pero al final la pudimos dominar Es que es afuera, feo Adentro nos matan Adentro nos ganan Eso está fijo Dame un shot, por favor Dame un shot, dijo O dame el shot Es que es afuera, feo Es que es afuera, feo Mano Bien, carajo Bien, ahí Vamos, tu gera Oye, Ramón Diste, concha tu madre Por eso skills se pierde Repor, repor, repor Oye, que hablas, mano Estoy asegurando el Dota Ay, concha tu vida Está al centro De tu causa Ya, que lo mate Que lo mate Lo voy a matar yo, por si acaso Le he cedido el kill Mano, objetivos Objetivos Oye, yo estaba por el Tinker, hermano Por eso no te estás jodiendo Mate, no pegue Puta, la cagedo Tristan Durán Valencia ha liberado el sonido Puta madre No tengo más nada Vete, vete, vete Mano No se preocupan por los objetivos Tengo que sacar el martillo nomás, mano Tengo que pushar yo Mano, ya debías haber guardiado ¿Guardiado? Mano, se ha ido ahí Vende, cagando No se ha ido ahí Tizan Buena, mi King ¿Qué tal, hermano? Muchas gracias por estar acá Vamos, vamos Bien, bien Ese 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 Tuscar me llena de orgullo Puta madre No se puede matar al Life, weón Este hombre también está durazo A la mierda ¿Qué tal Tinker, weón? ¿Qué tal Tuscar, weón? Bien, bien Vamos, vamos, vamos Vamos, suje Vamos, suje A la mierda de orgullo ¿A qué hora ganas, papi? No se, pero no depende de mi Ah Mano, siguen sonando Bye-bugs Puta, siguen bye-backeando estas mierdas, weón Pero... te reproducen como... Oh, ya no tengo mana, ¿va qué? Ya, ya regenero mana, ya, ya regenero mana Puta, es momento, pero mi momento ha llegado Oh, me va... Oh, ya, piker, mira, piker, me ha vuelto pollito Ya puedes entrar, no tienes... Ya tu madre, he dado la vida por ti No te mueras, por favor Bien, ¿se murió? No se murió Bien, hermano ¿Era el life el que se ha muerto? Lo han botado, no más Tengo para revivir, que se regenera el mana, ¿no? Esto ya se acabó, ya Vamos, Mayden, regenerale el mana al Tuscar Claro, p... Tú dices, oye, ¿por qué revivo si no haces nada? Mano, yo estoy regenerando mana desde base Ay, ay, ay Mira ese life, huevon Puta, no lo podemos matar Ay, como no muere ese life, huevon Oh, matelo, bebo Ay, 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 ay Se murió Ese era, ese era el palcea, mano Ya recién cargó mi 6, igual, ah El enemigo se muerto El enemigo se muerto Oye, eso le parece el aquí, oye Ese tinker estaba jugando a su ti, mano Bueno, y si hacemos ma... ma... megas, megas, megas Manda tu parte, hermano, manda tu parte, falta uno, manda tu parte, ya Ya ganamos, ya Para alargarla No lo sé, Rick No lo sé, Rick No lo sé, Rick ¿Qué fue? What? Librezo... Nooo, me mató con chatomare ¿Qué es Harley? No sé quién serás, manito, pero acá estamos tres ya Déjame invitarte a ti A ver, a ver Manda tu parte, hermanito Te hemos ganado el Dota ¡Muchas gracias, Frank! ¡Muchas gracias, Frank! ¡Doublemente! Ahí está, MVP, mano Mano, 27%, no me jodas, huevo Mano, ¿lleva cruzado 5? ¿Podrá ser que llegue a cruzado 5, hermanito? Mano, dime nomás quién eres, ¿dónde estás? Ya lo invité yo ¿Dónde está Nikos? Y el person caro ha liberado el sonido El Nikos, hermano ¡El Nikos! ¡El Nikos! Rumbo a 10k, dice Ah, son a top 100 A ver, a ver si es cierto A ver si es cierto Ese hombre, a cada rato quiere que... Dime quién es Pacas, soplón Pacas no juega support Oh, hermano ¿Cómo que Pacas no juega support, hermano? Mira, ahí está ¡Pacas! ¡Pacas! Verdecito 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 Como tu potito Después de que tu tío le ha dejado rotito Todo verde apachurrado ¡Ah! Dice Jean Pierre Mano, ¿qué hice, hermano? Puta, madre Ya la cague ya, ¿en qué estoy? Team videojuegos A ver, acá es, acá es Verdecito, hermano ¿Qué procede? Hoy sí juega support Ya, pe, mande, partida, pe, ¿qué están esperando? Azo, Mario ¿Quién falta? ¿Dónde está ese Nikos? ¿Qué fue, Nikos? Hoy le he enviado party al Nikos Pero te estoy enviando party, hermano Ah, no, no Puta, este es Wasabi, hermano Nikos Hermanito Ah, no te puedo invitar, hermano ¿Qué fue? Hoy no te puedo invitar hoy, soplín Muchas gracias, gente, por estar acá Yo ya estoy hoy, dice Ah, ya Harley Ah, uno sí ha ido Se ha ido el más vicioso de todos A ver, Renato, ¿seguirá en low? Puta, pues A ver, vamos a invitar a Renato Renatito, hermano Entra a la party Bien mensaje Oh, Renato 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 Ven a jugar e invócalo Mano, estoy verdecito, mano Estoy No, no Vamos a que quiera alguien mejor Netín Netín, Marín de Doping, güey Tú, Calamarca Ella fue, yo no fui Ella fue Falta uno Falta uno, manda a tu party En el principal En el principal John Swal Puta, ya es Arconte Ya, vamos a jugar media alta Media alta, hermano Media alta Arconte, media alta Arconte, media alta Arconte, media alta, mano Arconte, media alta Concha subida, ya Verdecito, papi Ahí lo voy a dejar Todo el día Va a estar ahí, mano Mira, mira mi verdecito Mira, pe Mano, no quiero ver Cuánto de MMR tengo Yo ya estoy Mano, no quiero ver Cuánto de MMR tengo, pero Nooo Ah, puro verdecito, papi Mano, manda en party a alguien, pe Falta uno Falta uno, hermano ¿Ya estamos? Falta uno, pues, huevón Te hago subir hasta Leyenda, si quieres Dice Mano, yo voy a llegar a Divine Pero normal, hay que subir Hay que subir Te hago subir, todavía dice, ¿no? La cagada, mi causa Ha jugado bien, pero Has jugado bien Esta si has jugado bien La anterior has jugado una caca, oh Mano, y eso que estaba perdido, ah El Ember necesita niveles, pe mano Por la hueva es que te quedes con un Ember, oh El Ember necesita Ya togué mi audio, ya Nooo, alo, 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 se escucha, se escucha A ver Siempre va a un hueco, en tu party Mano, manda party Por favor, manda party Tú, hey hermano, tú Que estás acá, te acabas de conectar ¿Quieres jugar? Mira, 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 mira Mano, mira Verdecito, verdecito, full support Hermano, full support, ganando su full support Vamos a llevar arconte, huevón No me jodas, llevo arconte Me desmayo Tengo varias Muchas gracias gente Por haber estado acá, y por estar acá Y por seguir estando Y porque van a seguir estando, hermano Y por muchos grandes objetivos más Bienvenido, Jefferson Caro Muchas gracias, Kevin Mays Tristán Durán Reynaldo Quispe, bienvenido, Willy Wonka ¡Mana tu party, por favor! ¡Mana tu party! O sea, te carrean y verdecito, ¿no? XD Chucha, no sabía que los supports tienen que carrear ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Está bien, hermano! ¡Soy una caca! ¡Soy una caca, Pe! ¿Qué va a pasar? No importa, hermano Lo importante es ganar Creo que todos cumplimos un rol muy importante Si no hay support, no hay carry, hermano Así de simple No puedes carrear sin un support Olvídalo esto ¡Hola, güeyes! ¡Hola, güeyes! ¿Por qué crees que mira Colnucarrea? ¿Por qué crees que mira Colnucarrea, huevonazo? ¡Toplonazo! Falta uno Falta uno para jugar party Mano, ¿ya quieres que carree? Concha tu vida ¿Quieres que carree? Conchar carry, huevon Chato, má Chato, má ¿Qué? ¿Qué piensas que no? ¿Que no puedo jugar carry? Mano, mira Mira, mano Mi win right de carry Capito Spaka, ¿cierto? Afirmes anotación, hermano Ay, yo que no sé nada, hermano Yo no sé nada Oh, Willy Wonka, manda tu party Pe Willy Muchas gracias, Jair Alexander Un saludo para ti, hermano Recuerda que el Dota es de 5 Hay que jugar con optimismo Y hasta el final Con honor Mano, nadie tiene un amigo por ahí Manden un amigo, peee ¡Laka, laka, 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 laka! Mira, mi garfa, el drogadito La que se jatea Pei, niña del De la niebla, mano Oye, voy a configurar mejor Ayer ha estado chévere, hermano Y le he movido unas hueveditas Y no sé Se ha quedado así ¡Rakata! Está huevón Ni cabando Yo soy un triste cruzado Dice Sí, mano Ese capito es rata, mano Bien rata es huevón Rata, rata Saca su templarazo, madre Se pone a farmear Y ni juega nada Rata es ese capito, mano Yo te voy a decir ¿Quién es Pacas, mano? Pacas es la flaca, mano La flaca es Pacas Mano, ¿Quién va a jugar, peee? Ya, está entre Nikos y Harley, peee Ya, Nikos y Harley Está entre ellos dos nomás, ah Papi, papi Pero sé que perderás Jugaríamos, papi Pero sé que perderás, papi ¿Por qué, mano? No, manito Siempre es O sí, ¿no? No sé, peee Si tú piensas que vamos a perder Vamos a perder Pero tú tienes que decir Vamos a ganar, peee Manito Muchas gracias, gente De verdad, por estar acá Gracias, hermanos De verdad, de todo corazón Voy a tratar de mejorar Mi jugabilidad Les recomiendo mucho Los videos de Yadomi Con el pros, hermano Ah, Somar Ese Yadomi es gozo, huevón Te enseña a hacer Y eso que todavía no La del courier Una flaca carreando Y ya estás quemado Mano, ¿qué hablas? Pacas es balita Sí, peee Pacas es balita Sí, un esterco, ¿no? Ahí está, ahí está Y F, es un caro Ha mandado su parte Gigi dice Mano, eres cruzado cinco Mano ¿Cómo vas a decir que vamos a perder? Tres, cuatro, cinco Me ganas por uno Muchas gracias, hermanito Por estar acá Mano, búscale a balita Y síguela en su página Ey, es pacas, huevón Tú eres terco, ¿no? Búscale a balita Y síguela en su página Busca a balita Te lo juro Por esta Mira, por esta, mano Que balita es pacas Muchas gracias, gente Por estar acá De verdad Bienvenidos Y sigan la página Porque tenemos sorteos Tenemos muchas sorpresas Para ustedes Estoy mejorando La calidad del stream Poco a poco Aunque estos días está mal Nada más Me gusta que sea fluido Y ya creo que es fluido ¿Y saben qué, gente? Creo que hasta aquí No más, hermanitos Muchas gracias, hermanos Por haber estado acá Estamos verdecito Nos falta uno No hay con quién más jugar Pero ya fue ya Muchas gracias, hermanos Hasta 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 la tarde O en la noche La quiero transmitir De dos a cinco, pemano Pero es que Me paran gankeando A esta hora Ahorita, por ejemplo Van a subir a desayunar Y me van a decir Y ya no, ya, pemano Ya no procede así Y sus directos Y ya vi sus directos Y es mentira, dice Mano, ella es, mano ¿Qué hablas? Ella es Te lo juro que ella es, hermanito Te lo juro Mano, hoy Agradecer al tío Hío De verdad Agradecer de corazón Al tío Hío ¡Hermano! Muchas gracias, hermanito Por haberme dado el raid Ahora vamos a dar raid Nosotros también Al perico gamer ¿What? Ya, hay que darle raid No hay más, pe ¿Qué más está verdad? Arturito gamer Ok Pero tiene mucho, pe Vamos a ver al periquito Humildad, pemano Humildad Inicia raid Muchas gracias, gente Por haber estado acá Nos vemos más tarde Nos vemos más tarde, hermanitos Muchas gracias Y a tu sala, hermano No te rindas Que te vaya súper bien, hermano Muchas gracias Al tío Hío Por haber dado su host Grande Corazón saso, hermano Hablamos Hablamos, hermanito Muchas gracias Hasta luego Hasta luego